El dúo Ozgeoz Pirinchi y Demetakba atraerá a las espectadoras a la serie de televisión Sandit Kokusu. El equipo de la serie Sandit Kokusu, el olor del cofre, que pronto se reunirá con el público en la pantalla de Show TV, comenzó a trabajar en Adana. Hay muchos nombres notables en el elenco de la tan esperada serie. La serie Sandit Kokusu, protagonizada también por Demetakba, a quien vimos por última vez en la serie dramática Akrep, Scorpion, en la temporada 2020 a 2021, también es una producción que representa el regreso de Ozgeoz Pirinchi a la pantalla. Ozgeoz Pirinchi, que tenía otras prisas por quedar embarazada de su hija llamada Merkan, dar a luz y luego criar a su hija, había estado alejada de los sets por un tiempo. Ozpirinchi, que apareció ante el público entre 2017 y 2020 con la serie llamada Kadn, Mujer, logró un éxito magnífico y el proyecto se transmitió en muchos países del extranjero. Además de dos fuertes actrices como Demetakba y Ozgeoz Pirinchi, la serie también incluye actores masculinos de éxito como Necip Memili y Metin Akduljer. El guión de la serie está escrito por Melis Cibelek y Zeynep Gur, y Zeynep Gunay, una de las directoras fuertes, es la directora. El hecho de que la serie, preparada por O3 Media para Show TV, sea la historia de una madre y su hija, atraerá especialmente la atención de las espectadoras. Mientras que Ozpirinchi interpretará el personaje de Karsu en la serie, cuyos preparativos preliminares están en curso, Demet Akba interpretará el personaje de la madre de Karsu, Fa y Lais. Los fanáticos de la serie, que esperan ansiosamente las escenas de las dos impresionantes actrices, están seguros de que el proyecto de Sant Kokusu será una de las historias efectivas de la nueva temporada.